Acá te llamamos por otra cosa, Jordi, por las declaraciones de Piquet. La verdad que creo que a vos no te va a sorprender, me imagino. No, ni a mí ni a vosotros, porque al final él ya hace poco, bueno, hace unos meses o un año ya sacó la patita, dijo que se refirió a Shakira en tono, bueno, es que mi ex mujer es latinoamericana, en tono despectivo. Despectivo, claro. Bueno, yo sé, yo conozco muy bien a Piquet, lo conozco desde hace 15 años, sé cómo es, es xenófobo, es racista, es homófobo, es clasista. Hay una compañera aquí en Plató que ha descrito muy bien a la sociedad catalana, perdonad que no recuerde su nombre. Laura Utsch. Sí. Pues ha descrito muy bien lo que está sucediendo en Cataluña, no ahora, siempre. Y Gerard Piquet, yo soy nacido en Cataluña, pero mis padres son de Andalucía. Claro. Entonces hay una diferencia entre el catalán, catalán de cuna, que se cree por encima del resto de España, de todas las regiones de España. Bueno, hasta tienes tu propio idioma. Es prepotente, flor, es egocéntrico, es clasista y Gerard Piquet viene de una familia, de un poder adquisitivo alto y él se cree que está por encima. Pero se equivoca. ¿Por qué? Porque está en plena expansión de la Kings League justo ahora en Latinoamérica. Está cerrando un mundial de equipos en México que se va a celebrar de aquí a un mes. Es torpe, él es torpón. Pero os voy a dar un dato. Aquí la que realmente podría abrir la boca de verdad es Shakira. Estaba pensando lo mismo. Es que le va a hacer una canción. No, es que el día que se abra la boca, no en canciones, que se siente de un reportaje en algún lugar, creo que lo deja más chiquito que una hormiga con respeto. Claro, porque el... Perdón, qué pesado. Al final Shakira hasta ahora siempre se ha referido en sus canciones a la infidelidad. Pero nunca ha sacado este tema. Y yo sé de muy buena tinta que él, pues en tono despectivo se ha referido a ella y a los papás y al hermano de Shakira. Y lo sé de muy buena fuente, gente que vive, que ha convivido con ellos, cocineros, gente que me ha dicho, Jordi, la trataba con desprecio. La trataba de, como si fuera, pues eso, como si ser latinoamericano fuese ser un mono. Bueno, el cambio de look más importante lo tuvo con él, más drástico. Ella era, Shakira era morocha. Sí. Y a partir de que estuvo con él, ojo entonces. Porque la verdad que hay algo que si vos empezás a unir las diferentes piezas de esa historia... Y Flor, pues si él es racista, como se está demostrando, pues oye, va a tener de por vida un vínculo con Latinoamérica porque sus hijos llevan sangre latinoamericana. Con lo cual, ahí va a tener un vínculo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que este señor tiene mucha caca detrás, tiene mucho miedo a todo lo que tiene, todo lo que va a salir. La semana que viene declara Luis Rubiales, delante del juez, ya han embargado las cuentas de Piqué, ya están embargadas las cuentas por haber comisionado con la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y por lo que yo sé, hay mucha cosa que va a salir, incluso se esperan registros en el domicilio de Piqué y de Cosmos. Y incluso también me dicen que podría darse la detención en los próximos días de Gerard Piqué. Con lo cual, tranquilo. O sea, vos hablas de allanamiento porque en España el fisco no perdona, ¿no? Claro, por impuestos. Claro. Y bueno, tiene muchos problemas encima y yo no sé por qué hace esto con María Becerra porque le causa un problema enorme con las marcas publicitarias en la Kings League, en Latinoamérica. Claro. Y él, acá abajo. Jordi, para explicar un poco mejor por qué motivo él podría llegar a quedar detenido y cuál es el tema legal que él tiene en España. No, pues Pampito, mira, te explico. Para que la gente lo entienda en Argentina. Él tiene una empresa con la cual comisiona por haber mediado para que la Supercopa de España pase a jugarse, en vez de España, pase a jugarse en Arabia Saudí. Él hace una llamada con Casa Real de Arabia Saudí y le dice a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Yo puedo conseguir que la Federación, el país de Arabia Saudí, te pague esto por llevar la Supercopa allí. Pero yo quiero una comisión de 24 millones. Claro. ¿Dónde está el problema? Pues que esos 24 millones los tiene que declarar en su país donde reside, que es España. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor es el presidente del club de fútbol Andorra. Andorra es un paraíso fiscal como Panamá, como Monte Carlo. Y esos 24 millones se ingresan en Andorra, con lo cual podríamos estar hablando de un presunto blanqueo de capitales. Claro.